Hola, mi nombre es Camilo Vera. Acabo de participar en el taller dragones con Tuyo y Sasa. Me parece un ejercicio muy interesante, muy valioso. Me llevo herramientas, me siento con con nuevas digamos ideas y metodologías para trabajar conmigo mismo y para desarrollar una mejor relación con con mi dragón. Tengo ya más claridad, le puse un nombre, entiendo cómo funciona él, entiendo cómo funciona cómo funcionó yo con él y definitivamente necesito entrenarlo y tener tiempo para desarrollar una mejor relación con él y pues por ende con todo lo demás. Dragones se trató de un ejercicio de introspección, de confrontación, de entender desde los científicos y desde esa voz que te habla cada cierto tiempo y que te cuestiona, te tortura, te juega de pronto un poquito sucio, te pone trampas, ese juego extraño o de pronto ese lado oscuro que se despierta y al final te das cuenta que a través de dragones puedes encontrar herramientas para tener una mejor relación con esa situación y pues desarrollar habilidades para ser mejor, ser más productivo, ser más feliz, fluir mejor, tener mejores relaciones y desarrollar tu potencial, fluir mejor, fluir más. Pues en el ejercicio hicimos una graduación, nos entregaron un reconocimiento a todas las personas que asistieron y que quisieron trabajar con su dragón y aceptarlo y entrenarlo, nos dieron un dragón como tal y también tiene una segunda parte que es el escudo, ese escudo representa que estás dispuesto a entrenar a tu dragón y que también estás dispuesto a entrenar a otros jinetes en cuanto ya tienes desarrollada tu habilidad de relación y de conversación con tu dragón. Yo pienso que Dragones ofrece oportunidades enormes tanto a personas que sean exitosas o a personas que están muy estables en su vida o personas que son muy chéveres, chéveres, pueden ser empresarios, personas ejecutivas, personas como si no es una mamá, una mamá de casa y también a una persona que de pronto se sienta en una situación de crisis o en una situación que se está cuestionando a sí misma o en una situación de pronto en un callejón sin salida o en una situación emocional adversa. Esta es una manera muy, muy interesante y muy chévere de encontrar herramientas para resolver esa situación y si no para mejorarla, para tener esa herramienta para poder reconciliarse, hay salidas y yo creo que esta es una muy buena herramienta.